Roberto Snyder, eres el director, escritor, productor de Me Estás Matando, Susana. You're Killing Me, Susana. Esta película, aparte, que es cómica y romántica, también tiene su toque político. Bueno, estereotipos. Por ejemplo, me acuerdo uno donde le dicen a Gael, Bienvenido a América. ¿Y qué dice Gael? Una bienvenida particular. Sí, yo creo que hay una cosa política también. Pero más que nada es compartir la experiencia de un mexicano viniendo a Estados Unidos. Y como cualquier persona, tenemos nuestra propia visión del mundo. Y Eligio es alguien que no simpatiza mucho de entrada con el país de Estados Unidos. Lo ve como un país bastante imperialista, poco receptivo, muy encerrado en sí mismo. Y es muy curioso porque si esa actitud era muy prevalente entre los mexicanos cuando se escribió esta novela en 1980, yo sentí que esas cosas se habían suavizado un poco durante muchos años y ahorita se han acentuado de nuevo. Otra vez es un país muy encerrado en sí mismo, con una serie de actitudes muy poco receptivas de los inmigrantes, yo creo que especialmente agresivas con los mexicanos. Yo creo que es muy relevante en este momento contar esta historia. Y yo creo que lo que es muy divertido es que es un Eligio que viene y que más allá de tratar de adaptarse o de ser discreto en esta sociedad, llega a decir, no, 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 ustedes están equivocados. La vida puede ser de otra manera y ustedes viven así y está muy bien y sigan viviendo como quieran, pero no están viendo. Yo amo mi manera, mi cultura, mi manera de ser. Y yo creo que eso es como refrescante, ¿no? Además, por ahí dicen que es la primera película donde vemos a un mexicano venir con visa a Estados Unidos, es increíble, ¿no? Cada año vienen 11 millones de mexicanos con visa de turista, o sea, más que los que hay aquí, van y vienen cada año. O sea, la mayoría de los mexicanos que entran cada año a Estados Unidos es con visa y es temporalmente. Y entonces, yo creo que es una experiencia que no hemos visto antes y que es también bastante particular, ¿no? Yo creo que esa película tiene que ver Donald Trump y su gabinete para que vean que los mexicanos no todos nos queremos quedar aquí. Absolutamente, sí, sí, sí. Y aparte me gustó mucho porque la grabaste en Canadá, que es un país que nos da la bienvenida a los mexicanos más cordialmente, ¿no? Sí, sí, sí. No, la verdad sí hay cierta afinidad, somos los dos países fronterizos. Entonces, a la hora de llegar a filmar allá, había una cosa como de que, a pesar de que culturalmente se identifican en muchos sentidos con Estados Unidos, también tienen esta cosa de que son el país vecino. Y creo que hay una cierta afinidad con los mexicanos que yo sentí. Y hay otro estereotipo donde le dice el taxista, es que no pareces mexicano, le dice a Gael, ¿no? Pero, ¿cuántas veces te ha pasado a ti? A mí me ha pasado muchas veces, de hecho, esa escena tal cual me pasó cuando fui a Iowa a hacer investigación y conocer la universidad donde sucedía la novela y demás, me pasó. Esa conversación es tal cual, pero me ha pasado muchísimas veces y nomás que fue un poco más obvia de lo normal, porque el cuate realmente me estaba dando un cumplido, según él, a decirme, oye, no, no, no pareces mexicano, te ves muy bien. Y yo, o sea, ¿tú crees que es un cumplido que me digas que no parezco de mi país? O sea, ¿qué te pasa? Y yo creo que nos ha pasado esa, ¿cómo es un mexicano? ¿Cómo es un mexicano? Entonces, yo creo que está padre de pronto sacar esas cosas y que las vean y que vean las formas sutiles y no tan sutiles en que manifiestan esta cosa como de discriminación bastante horrible. Entonces, creo que está padre explorar eso también y pitorrearse un poco de ellos en ese sentido. Y que también los mexicanos tienen ojos azules o ojos verdes y pueden ser blancos, morenos, rojos. De todo. Es también un país mucho de inmigrantes, ¿no? De mezclas, donde ha habido un poco menos de segregación. Entonces, pues sí, somos de todos colores y sabores. Y yo creo que está padre ver eso. Muchísimas gracias por, digamos, traer a México nuevamente a Estados Unidos. No hay fronteras. ¿Ves que el cine brinca fronteras? Así es que es un mensaje también muy bonito para este país y para nuestra gente, de que no hay muros. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Gracias, eh.